...se sintió esta noche en Lima. Según el Instituto Geo Perú y GP, el movimiento telúrico fue de 5,8 grados Richter. De acuerdo al organismo, el sismo tuvo su epicentro a 79 kilómetros al suroeste de Chilca, a una profundidad de 35 kilómetros. Hasta el momento no se reportan daños materiales ni humanos.